Sí que la había, porque ahora he aprendido una nueva técnica. ¿Una nueva técnica? Sí, creo que se llama transmisión instantánea. Hmm, ¿transmisión instantánea? La gente del planeta Yardrath me enseñó esa técnica. Es un pueblo místico. Lo normal es que estuviese seguido. Tienes suerte de seguir con vida. ¿Lo ves? Te he sorprendido. Pero, ¿cómo haces para desaparecer y aparecer cada tres segundos? Utilizo la conversión momentánea. Soy un maestro en esa técnica. ¿La conversión momentánea? Confieso que eso no me lo esperaba.